¿Cuándo pensás decírselo, Constanza? Nunca. Nunca, Falucho. Ferretti, no se tiene que enterar que ese chico es suyo. Ah, te da vergüenza. Entiendo, sí, es lógico. No, no me da vergüenza. Pero este chico va a ser de Martín. Punto. Ah, le pensás encajar el chico con el suyo, Martín. Está bien pensado, es un plan degeneradísimo, perverso. Me encanta, te felicito. Gracias, muchas gracias. Tenés mucha inteligencia y muchos recursos que nunca dejan de sorprender. Me lo digo yo. ¿Cómo vas a hacer para endilgarle a ese nene? Porque según mis cálculos, yo creo que ustedes hace mucho que no concretan la entidad, la marital, el carnal o como quieras llamar. Sí, no sé. No sé bien, todavía tengo que pensar. Pero mientras tanto, yo te voy a pedir que, por favor, controles cada paso que da Martín y la mono. Sí, sí, eso está muy bien pensado. Tiene mi especialidad, se llama prevención, se llama inteligencia, seguimiento, se llama todo ese tipo de cosas. Vos, para que no te cachen, Falucho, como siempre, te lo pido, por favor. No, no, en pocas horas vas a estar al tanto de todo lo cuanto hacen. La monita y Martín, vos si los estuvieras viendo ahí. No, ¿cómo me van a agarrar? Por favor. Bueno, gracias. Quedate tranquila en ese sentido. Bueno, gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias totales! ¡Bien! ¡Somos papás! ¡No, te quiero, no! ¡No somos nada! ¡No somos ni papá, ni mamá! ¿Vos venís acá? Primero me decís que me querés hacer un hijo, me venís con tus proyectos, que querés una familia. ¿Y vos qué te pensás que soy yo? ¿Una máquina? ¡Ay, bruto! Quique, me llamo Quique. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. ¡Ay, chiquitina! ¡Cuántas vivencias! ¡Cuántas! ¿De qué haces que estás hablando sola, che? No estoy hablando sola. Y te voy a decir algo, Kimberly. Dejá de hacer alevosía con todos tus oros y tus hojas y ustedes han de ser los topados de piel que no es temporada. Sí, ¿cómo estás? Si vas a empezar con las agresiones, yo prefiero que sigamos distanciadas como siempre, cada una en su marca y su flor. Eso, yo en realidad, viste, quería decirte otra cosa, porque yo te quería pedir disculpas, viste, porque me di cuenta que estuve mal, así que le di así presente a todas y que a vos no te había dado y esas cosas. No, pero no es por eso que yo te voy a decir, chiquitina, porque a mí no me importa lo material. ¿Verdad que me angustió mucho, viste, que me hagas un cero a la izquierda? No, pero yo no te quise hacer vacío, si vos sos mi mejor amiga de acá. ¿Vos sabés la plata que me acabás de hacer perder? Era un negocio multimillonario, era la entrada del grupo Quesada en Europa. ¿Yo qué culpa tengo, viejo? Si usted se puso como loco cuando me vio charlando con ese muchacho. ¿No era que usted confiaba en mí? No me cambies de tema. Ah, no, claro, yo me tengo que bancar verlo usted en Zunga con dos togas rubios, porque a mí no me jode, eran dos gatos. No, era una Zunga y no eran dos gatos, eran dos empresarias. ¿Vos? Y Rocky Balboa era el novio de la empresaria sueca. Sí. Ah, ¿cómo no se puede hablar? ¿Por qué no se puede hablar? A ver, porque no entiendo o porque sabe que tengo razón. Porque ya sé cómo termina esta historia. A ver, ¿cómo termina usted que lo sabe todo? Vos, enojándote, poniéndote como loca, no te estoy llamando loca. Mira, ¿podemos estar bien? Yo también estuve mal. Yo soy la que le dijo a todo el mundo que eras una petiza engreída, miserable, nueva rica. ¿Qué más había dicho? Ay, lo tengo todo anotado acá, lo que pasa que no me... ¡Amigas! Amigas, como siempre. Ay, Mercedes, qué sorpresa, pensé que estaba enojada. No, ¿cómo me voy a enojar con vos, mi chiquitina? Si estoy tan contenta. Tenemos que cambiar los aros, porque dan muy caché. ¿Te parece? Pero mirá que tiene brillante y emeralda y cosa buena. Igual yo te traje un regalo para vos, a ver. No tenés por qué, tonta. No, pero sí. No, no te lo puedo aceptar. Pero aceptalo. No, no puedo. Mirá que importante. Bueno, tú bien, ¿qué es? Abrilo, fíjate. Es un enano de jardín todo de oro, ¿viste? Todo de oro de afuera, de adentro. Todo lo que pesa sigue pesado, ¿viste? Qué amor. ¿Qué te parece? ¿Lo puedo vender? Estoy muy celosa. Bueno. Es que esto está más bueno que el pan. Rodeado siempre de locas que no quieran separar. Y nunca un bicho, siempre modelito. Nena. No tengo la culpa de ser Martín Quesada. Un empresario exitoso y con todo esto. ¿Vos? Ahora escúchame bien. No hay nada en el mundo que pueda hacer que yo me separe de vos. Me das un beso. ¿Y? ¿Y te puedo pedir un favor? No me hagas perder más plata. Ay, qué materialista que es usted. Por favor. Bueno, yo le doy un beso, pero seguro que cuando le voy a dar un beso, algo pasa, fija. No pasa nada, ni nada. Bueno. ¿Conocín? ¿Conocín qué? ¿Conocín? ¡Pero lo he ido! ¡Cansar! ¿Vale? ¿Se sapató? ¿Ven de casa? ¿Hola? ¿Rosa? ¿Eh? ¡Pero viejo! No, voy para allá. ¿Qué pasó ahora? José y Tony llegaron a la casa con la policía. ¿Pero cuándo lo amansapasan a ese pibe? Se emancipa. Bueno, eso. Bueno, no le jodes y me quedo porque estoy muerta. ¿Qué? Ahí te quedas, ¿sabes qué cosa? Adentro, ¿cómo no le vas? Peti, 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 eh, todos estos caquitos que están acá, son todos parientes tuyos, ¿no? Qué pesado que sos, Poncharello, sos seguidor como perro de Zulki, eh. Y sí, porque cuando a mí algo se me mete en la cabeza, nadie me lo puede sacar. Y como dijo mi mamá, te quiero mucho. Vos lo que querés es miguita, viste. ¿Qué miguita? Quiero todo el pan entero, ¿qué te pensás? Lo que pasa es que la señorita está celosa. ¿Esta está celosa? ¿Vos sos el único idioma que conocés, la violencia? Está bien, cuando ustedes se quedan solteros van a verme a mí después. Yo voy a estar en el curso de la avenida de mayo. ¡Mierda! Eso. Gracias, mona. Si te llegan a molestar de nuevo, me avisás. No puede ser que no haya día en que no pase algo en esta casa, viejo. ¿Qué les pasa? Bueno, es que yo quería enganchar a Rosita con Ubal. Pero, mi amor, no podés meterte en la vida de la gente. Mirá cómo terminan las cosas. Es lo que yo digo. A ver si aprendés de una vez. Rosita, y vos no te podés portar como un adolescente. Ay, bueno. Tenía que parar a las chicas de alguna manera. No se me ocurrió nada mejor. Bueno, lo mejor hubiera sido decírmelo a mí y yo lo paraba. Y ustedes dos, la próxima vez que reservan las cosas con violencia, yo no los busco en la cárcel. Se van a quedar ahí, eh. Mañana a primera hora van y le piden disculpas a Ubaldo. Está muy bien. Igual creo que es medio injusto, ¿no? Ya que nosotros también fuimos víctimas. José, no seas cara dura. No te preocupes, mona. Si yo ahora soy millonaria, si me molesta, ¿sabes qué? Les mando ahorcar, ¿viste? Che, Kimberly, no son mucho enano. Ay, ¿viste, monitas? Qué lindos son, simpáticos. Estos te cuidan, ¿viste? Lo que necesitan es que le pongamos nombres, ¿sabes? ¿A lo enano? Claro, tenés que pensar un nombre así. Amilcar. ¿Te conté que una vez me apreté una Amilcar? Ah, ¿no? Sí, después lo dejé porque me enteré que era travesti. Y yo no soy tan moderna. Ah, no, claro. Bueno, que descanse bien. Chao. Bueno, chachi. A ver, acá. ¿Quién? 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 Ya no hay nada, señor. Martín, José tiene razón. Vos hubieses hecho lo mío. Mañana a primera hora van y le piden disculpas a Ubaldo y esta es la última palabra. ¿Me escucharon bien? Buenas noches. ¿Qué pasa, Constanza? ¿Qué pasa? Me acaba de llamar la jueza para comentarme que este salvaje ha cometido un acto de vandalismo en una verdulería. Estoy hablando... Te recuerdo, perdón, te recuerdo que todavía seguimos compartiendo la tenencia de estos... ...cosos. Te repito que estoy hablando con los chicos de este... ¿Hablando qué? No, estos chicos necesitan límites. ¿Qué te pasa, Constanza? Nada, estoy bien. ¿Constanza? 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 Llama al médico, José. ¡Llama al médico, José! Hola, mami. Perdona, a mí últimamente te estoy molestando mucho. Pero yo sé que a vos te gusta. Esta vez solamente te quiero pedir que me ayudes con Martín. Por favor, ayúdame. Quiero que esté todo bien, pero está todo tan complicado. Te amo. Correte, vos. Hola, ¿qué tal? Vengo por el trabajo, por el empleo. Te has al ver pasar, no seré alti y maravillosa, pero sé lo que puedo hacer. No sabré andar como una princesa. ¿Qué me estás diciendo? Engañar a tu corazón, pero sé que te puedo hacer feliz. ¿Qué me estás diciendo? Que se termine, hombre. ¿Podés parar un segundo? No, no quiero parar porque me dejaste plantada. Pero ya te expliqué lo que me pasó, por favor, ¿entendés? ¿Qué querés que entienda? A ver. Le dije, doctor, que no era nada, simplemente una lipotimia. No, nada, no. Usted está embarazada. ¡Shh! ¿Qué pasa? No pronuncie esa palabra otra vez. Pero es la verdad. Todavía tenemos que hacer algunos estudios, pero... Sí, ya sé, doctor. Pero ¿sabes qué? No se lo quiero decir a Martín. Perdón, pero no comprendo. Sucede que Martín y yo estamos atravesando una crisis muy complicada. Y me parece que no es el momento de darle semejante noticia. Así que yo le pido, por favor, doctor. Martín no se tiene que enterar. ¿De qué no me tengo que enterar? ¿De qué no me tengo que enterar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!